Hoy que estás con confianza... Sí, porque te he ganado. Por eso, por eso, ya me vas con bastantes buenas hostias, sí. A la Paula del futuro. Sí, en plan de... Paula, eres la puta ama. Paula... Créetelo, claro. Créetelo. Eres la puta ama. Has sido la puta número dos del mundo. Y a por el número uno. All right. Aplausos.